Después de todo lo que ha significado la preparación de esta fiesta, no sé qué sensaciones tienen. Pues de momento muy buenas. Todavía queda fiesta por delante, pero estamos encantados. Yo creo que la gente está disfrutando, que haya afluencia de público, los actos institucionales también han funcionado muy bien, los alcaldes de los municipios finalistas están también muy contentos con la oportunidad que han tenido de conocer Sigüenza en primera persona. Y el equipo de escapar rural también muy implicado y muy contento de cómo está funcionando. ¿El manifiesto que se acaba de formar y eso no tiene una declaración de intercambio? Pues sí, una manera de sumar esfuerzos, de crear lazos, porque son municipios, algunos más conocidos, otros menos, pero que seguramente comparten muchas situaciones y muchas circunstancias respecto a la promoción de sus municipios como lugares de referencia para practicar turismo, turismo rural. Y esos vínculos y esa convivencia a lo largo del día de hoy, pues esperemos que dé sus frutos y que a partir de ahora pues tener una comunicación fluida entre ellos y que nos permita a lo mejor llegar a trabajar en proyectos conjuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!